La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Estas las células, Madre de todos los hombres, Madre de la humanidad Oh célula madre, humilde y esquiva, nuestros ojos te buscan ávidos por las extensiones Pero aun escondida entre los grumos, no puedes evitar brillar con el fulgor de tu inmaculada inmadurez Oh célula madre, hematopoietica, Madre de todas las células, Madre de todos los hombres, Madre de la humanidad Oh célula primitiva, tienes la cromatina más laxa que nadie Muéstranos tus hermosos nucleolos Y consuélanos con tu inagotable capacidad de autoperpetuación para toda la eternidad Oh célula madre, hematopoietica, Madre de todas las células, Madre de todos los hombres, Madre de la humanidad Oh madre del trasplante, tiende hacia nosotros tus cede treinta y cuatro Y cual manantial de vida eterna repuebla el nicho medular Para que podamos escapar, para que podamos escapar del oscuro abismo de la pertinaz Aplasia Oh célula madre, hematopoietica, Madre de todas las células, Madre de todos los hombres, Madre de todos los hombres, Madre de la humanidad Madre de todos los hombres, 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 Madre de todos